¿De qué se trata? Todo lo que es la guerra económica. No es que haya una guerra económica, sino que la producción petrolera, a pesar de que todos los precios del petróleo han ido subiendo ya un promedio de 60 dólares, déjame quitarme, ves como de 2.733.000 que se producían en Venezuela en diciembre de 2014, estas cifras, las fuentes son de la propia OPEP, baja a 1.621.000 barriles. Eso es algo que realmente, tú dices, bueno, la mitad, una caída de 1.112.000 barriles en un año, 40.6% de diciembre de 2014, diciembre de 2017. Creo que eso explica la guerra económica. Si no, por favor, profesor, corríjame. Claro que hay una guerra económica, absolutamente claro. Hay una guerra contra los postulados fundamentales de la ciencia económica, y por eso las están destruyendo la economía, pero todos sabemos quién es el que hace esa guerra. Mira, hablas de la producción petrolera, Pedro. La destrucción masiva que está experimentando la industria petrolera venezolana se nota en la caída de la producción. Nada más que en el año 2017 la producción petrolera de Venezuela cayó en 649.000 barriles diarios, según cifras que el gobierno le confirma a la OPEP. ¿Tú sabes qué es lo triste de eso? La industria petrolera se nacionalizó en 1975. El país demoró 20 años en aumentar su producción en 650.000 barriles diarios, lo que este gobierno logró destruir en un solo año. Eso te indica lo que está pasando en Venezuela. Se viene abajo la producción petrolera. Y eso es muy dramático, eso es muy grave, porque resulta que el 96% de todos los dólares que le ingresan a Venezuela, 95, 96%, provienen del sector petrolero. Y se viene abajo la producción petrolera, se viene abajo la economía. Entonces una correlación entre el precio del petróleo, lo que se llama guerra económica, o la caída de los ingresos petroleros en una economía rentista. Y todos los postulados han hablado, y todo el tiempo que ahora la Venezuela, ahora sí se siembra el petróleo, el petróleo que es de todos. Y fíjate que los números no engañan. No, los números no engañan. De hecho, hay que reconocerles algo. Ellos acabaron con la Venezuela rentística, con la renta petrólea. Bueno, por la vía de acabar con la renta petrolero, porque se vino abajo el ingreso petrolero. El ingreso petrolero es una combinación de dos cosas. ¿Cuánto petróleo produces y a qué precio lo vendes? Bueno, el precio no ha subido como ellos esperaban y la producción se ha venido abajo verticalmente. Por lo tanto, el ingreso petrolero se vino abajo. Y tú sabes que es lo más triste, que en medio de ese drama donde destruyen a la industria petrolera, PDVSA, que era la empresa que más aportaba a la economía venezolana, a la riqueza venezolana, hoy en día es la que más pobreza aporta al país. Porque como no son capaces de mantenerla, ya no se sostienen para poder sostenerla, lo hacen a punta de auxilio financiero del Banco Central de Venezuela. Es una inmensa masa de dinero que el Banco Central le entrega a PDVSA para que PDVSA siga funcionando. Y a través del gasto de PDVSA eso se incorpora a la economía del país. Por lo tanto, hay muchísimos bolívares tratando de demandar bienes. Pero como no hay bienes porque los alimentos ya se han caído brutalmente, todo se ha venido abajo, bueno, el único efecto que logra ese inmensa dinero que a través de PDVSA se inyecta al sistema monetario, lo que hace es generar aumento de precio. Y eso nos ha llevado a tener la mayor inflación del mundo. Qué triste que esa empresa que más aportó al crecimiento de la economía venezolana, nace hoy la que más aporta a la pobreza, al crecimiento de la pobreza en Venezuela. Y llama mucho la atención porque solamente 53 países, y a lo largo de la historia de la humanidad de civilización que conocemos, desde Roma, Grecia, la Revolución Francesa, la Primera y Segunda Guerra Mundial, 53 países han estado en un estado de hiperinflación. Y Venezuela entra en esos anales de la economía. Pero lo peor es que es el único país que ha entrado petrolero dentro de una hiperinflación. ¿Hay alguna explicación? Claro que hay una explicación. La explicación es que no importa cuánto te ingresas, si tú gastas mal ese ingreso, lo mal baratas, y además te endeudas, y además no alcanzas, pues te... Y ayudas a otros países. Y ayudas a otros países. No importa cuánto te ingreses, si tú gastas más de lo que te ingresas, necesariamente vas a caer en un problema de esta naturaleza. Y eso es lo que ellos han hecho. ¿Cuál es tu participación en este libro Venezuela Energética? Bueno, yo te voy a decir, a mí la gente me pregunta a veces, ¿y por qué Leopoldo dice que sabe de petróleo? Yo soy testigo, de excepción, de que Leopoldo sabe de petróleo. Porque resulta que nosotros trabajamos juntos en PDVSA. Él era la mano derecha de Ramón Espinaza, que todos conocemos en aquel momento, en la pequeña PDVSA en la que yo era miembro del directorio. Y conversábamos muchísimo sobre estos temas, Leopoldo y yo, hace 20 años o más. De manera que me consta que él sabe de esto. Y él, eso lo ha perfeccionado. De hecho, junto con Gustavo Vaquero, que es un hombre que sabe muchísimo también, han logrado una propuesta. Francisco, creo que lo decía hace un rato. Da gusto que en un momento determinado, donde estamos todos atafagados con el tema político, llegue alguien y haga una propuesta concreta para rescatar la industria petrolera. Y eso está muy bien estructurado, está muy bien planificado. Pedro, te voy a decir una cosa. Yo no soy de voluntad popular. Yo ni siquiera soy político. Lo que pasa es que conozco el tema petrolero. Y como conozco el tema petrolero y me hacen una propuesta de esta importancia, yo tengo que apoyarla. Muy bien, muy bien. Mira, tenemos que ir a una pausa, José. No es un debate, sino vamos a compartir ideas y analizar un poco esta propuesta. Perfecto. Con Francisco Sucre. Pero como tú bien dices, bueno, hoy debate hoy en día es muy difícil. Porque aquí yo traigo, tú sabes que este es un programa más de tema económico que de otro y de político. Pero el tema económico, traigo personas que estuvieron involucradas con el gobierno actual en economía, o fueron chavistas, o son maduristas y tal. Pero todos coinciden en la receta económica que se tiene que implementar en el país. O sea que ese debate ya hoy en día es muy difícil tener. Claro, yo creo que no importa quién sea, si sabe algo de economía, entiende que esto es un modelo económico que colapsó y que si queremos superar esto, tenemos que cambiar el modelo económico. Muy bien, entonces ya regresamos con Francisco Sucre y José Toro Gardi para hablar entonces de la propuesta de la Venezuela no petrolera, Venezuela energética, que es mucho más amplia, esta propuesta de la que tenemos hasta hoy en día. Y es muy bueno. Y es muy bueno.